bueno pues la verdad que muy bien muy contento de estar aquí no está hablando de américa pero esta cita es barcelona que estoy ahí la mejor comedia serie o sea que bien estoy con dedo por esa parte tenemos algo algo por allí a la vista que va más por ese estilo llevo ya unas cuantas comedias y ahora me apetece cambiar un poco bueno no sé si llorar pero pero algo un poco distinto si hay que ir cambiando pues mira uno es una peli es un biopic de un grupo de música no puedo contar mucho más y luego lo otro es una peli de un director con el que tenía muchas ganas de trabajar hizo una peli hace unos años muy bonita que se llama ánder y yo pues es con este director y es su tercera película muy buena muchas gracias que vaya muy bien